Hola que tal, mi nombre es Fran Agarbeis Zanabria, continuando con este décimo capítulo del curso de Lime Survey, veremos los tipos de preguntas, párrafo, varios párrafos y elegir de 1 a 5, además activaremos una extensión llamada Quick Menu, antes de empezar con los tipos de preguntas, vamos a activar una extensión que se llama Quick Menu, la cual me permitirá al estar dentro de una encuesta, ver las diferentes opciones en este menú izquierdo, para ello nos vamos para configuración, administrador de extensiones y allí activamos el Quick Menu, después de activarlo, vamos a configurar y activar las diferentes opciones o menús rápidos que deseamos tener el menú izquierdo. Después de activarlo, damos guardar y cerrar. Vamos a evidenciar que en la parte izquierda ya tenemos un menú rápido de acceso a nuestra herramienta. Ya nos quedaría solamente dejar que siempre mantenga colapsado este menú izquierdo y que solamente aparezca cuando así lo requiera. Para ello configuramos nuestra herramienta, vamos a general y buscamos el comportamiento del menú lateral y decimos que siempre va a estar cerrado. Luego guardamos y cerramos. Salimos de la encuesta y vamos a ingresar nuevamente y veremos que el menú siempre aparecerá colapsado. De esa manera, tenemos más espacio de trabajo. Ya empezando con las preguntas, vamos a añadir una nueva pregunta y esta va a ser texto libre párrafo. Vamos a definir el código y escribiremos la pregunta. Definimos que es o no es obligatoria la longitud de 500 caracteres máximo. Guardamos y cerramos. La siguiente pregunta va a ser varios textos o varios párrafos que va a ser un poco más largo. Y en esta pregunta va a ser un poco más largo. Y en esta pregunta va a ser... Y esta va a ser de 2000 caracteres como tal. Guardar y cerrar. Luego vamos a colocar el tipo de pregunta de selección de 1 a 5. con código A13. Y la pregunta va a ser... Definimos que sea obligatoria. Guardamos y cerramos. Vamos a dar una vista previa de la sección. Vamos al final. Vemos la diferencia entre un textbox de varios párrafos y el de un solo párrafo. Al final encontramos una calificación de 1 a 5. La pregunta puede ser la que nosotros deseamos. En este momento definimos que qué tan entusiasmado se encuentra para realizar esta encuesta. Cualquier duda, pregunta o inquietud correspondiente a este video, no duden en realizarlo en el comentario del video. Además, recuerden que la manera que nos ayudan a seguir realizando estos videos es compartiendo el video, dándole me gusta y siguiéndonos en las redes sociales. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.